ah y estamos sirven muy bueno jose ella en el machón todo lo que da porque jose no le monta ay cabrón agáramos la prieta la vallita el ponente y el rey y el machón de combo la vallita 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 Está quemando aquí insalubre ¿Quién le contó? ¿Qué? ¿Cómo viene compa Lucio? Claro, bien, claro Vienen... El mismo el rey ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Gato madre! ¡Cómo se le echa la mula! ¡Cara el machón! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Ahí está bien! ¡Vamos, mira! ¡Me enfocaré! ¿Qué será? ¿Un toro? Para las vacas ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, mira! ¡Vamos, va! ¡Vamos, mira! Viene el suelo,oshu! ¡Shá, fá! ¡Nos las siguieras! ¡Nos las siguieras! Aquí andamos recorriendo la ranchería ¡Nos las siguieras! ¡Nos las siguieras! ¡Nos la siguieras! El portero Oh, ah oh 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 oh. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Mi bebé está dormido! ¡Viene garro! ¡Viene garro! Yo soy ojo que es tan malo ¿Este quiere relajar? Aquí a la leita es el es el big boy y este a lo mejor si entrábamos a ver a ver si entramos Le conté la hora a mi papá Aquí está el de este El rancho el Big Boy Es como zoológico Del campo Arturo de Islas Aquí Se me dice 5 como entre las 5 Digo yo, miren Aquí está lo que sale Pero es un agave El agave es que siembra Para hacer el ¿Crees que el vino? El vino se me hace No se agarra el tiempo del son ¿No? Mira, por que no quise mirar ¡Suscríbete! 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 Aquí está el Big Boy Hay casita para acá Ahí nomás Allí está una trincada Ahorita jugamos unas carreolas Hicieron un pozo aquí Parece Ahí abajo está el arroyo Aquí está el arroyo Big Boy dice para acá Hay un estrellito que nos manda para acá Pero aquí está el arroyo ¿Cómo está el asunto aquí? Queremos saber por dónde está el Big Boy para grabarse Compa Lucio Aquí va grabando también El asunto de 14 Aquí parece que está el Big Boy Pero Quién sabe dónde es Hay camino aquí Quién sabe A ver dónde está Es un arroyo aquí ¿Verdad? 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 Aquí está el Big Boy Aquí está el Big Boy Aquí está el Big Boy Ahí está el Big Boy Ah, que lo hagas Compa Lucio Ahí está el Big Boy ¡Vamos! Gracias por ver el video. 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 Gracias.